Estás a punto de escuchar Ucronías, una parte inédita e independiente de Mochila al Pasado, el podcast producido por el Terrat en exclusiva para iVox. Bienvenidos a Mochila al Pasado. Hoy estamos aquí en la sección de la semana de antes de viajar para presentaros a la que va a ser nuestra invitada, nuestra viajera incauta de hoy. Un fuerte aplauso, por favor, para Adriana Torrevejano. ¿Qué pasa? Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí, a punto de enviarte atrás en el tiempo al Imperio Azteca. ¿Cómo te quedas? Pues estoy expectante, la verdad. Me he puesto el cinturón ya. Perfecto. Todavía no vamos a ir. Antes, si te parece, vamos a romper un poquito el hielo con una sección muy bonita que tenemos llamada Ucronías. ¡Ucronía! Bueno, Ucronía, para que lo sepáis, es una palabra que... Sí, explícalo, por favor. Es una palabra que existe, que no nos hemos sacado de la manga y que significa... ¿Sabes qué? A veces viajas atrás en el tiempo, cambias algo y cuando vuelves... Eso no se puede hacer. No se puede hacer, pero a veces se hace. Es decir, esa gente que pone, no tirarte esta palanca en el metro y la gente tira. Pues bueno, también... Es que si cambias cosas en el pasado, es que no pinta bien para el presente ni al futuro. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Que se crea una Ucronía. Es decir, aparece este presente alternativo y pues nada, realmente nosotros tenemos ese poder. Tenemos una máquina de tiempo, así que podemos ir atrás en el tiempo. De repente viajas atrás, convences a Lola Florete que lo mejor es que se haga bibliotecaria y a tomar por culo toda una carrera de... O sea, que sepas el poder que tenemos. ¿Sabéis? ¿Sabéis que el otro día aprendí una cosa sobre la palabra Ucronía? Que es que en realidad se creó a partir de la palabra utopía. Eso te iba a decir, que se llamaba parecido. La palabra utopía es un lugar que no existe, pero que podríamos hacer existir. Es un lugar como ideal y tal y cual. Y la palabra Ucronía es un tiempo que no existe, pero que quizá podríamos haber hecho existir. ¡Ah, qué bonito! Oye, mira, pues al final, al noveno programa creo que llevamos, ¿no? Sí, exacto. Nos enteramos, está muy bien. Bueno, pues nosotros te vamos a proponer tres Ucronías. Y tú tienes que decir con cuál de esas tres te quedas. Es decir, a qué presente te gustaría regresar. Vale. Hoy la cosa va de ocio. Y la primera Ucronía que te presentamos es, viajas atrás en el tiempo, tocas algo y regresas a un mundo sin videojuegos. ¡Ojo! ¿Vale? No hay videojuegos. No hay ni Call of Duty, ni ha existido Mario, ni Super Mario Kart. Escúchame, ni la serpiente del móvil. Ni el Candy Crush. Hostia, la serpiente del móvil. Claro. El Pong. No hay nada de eso. Yo ya tengo ansiedad ahora mismo. Tengo ansiedad, sí, sí. Sí, sí. Yo no estoy nada feliz. ¿Haces algo? ¿Juegas algo? Ahora mismo, no. Pero, hombre, el Nokia, quien no ha tenido un Nokia ya juega a la serpiente. O sea, para mí eso es mi adolescencia, entonces… Sin la serpiente la adolescencia se te cae hacia un lado. Uf. Sí, estoy como con ansiedad un poco. Sí, yo tampoco… Cuéntame la segunda vez. Yo tampoco estaría muy feliz en ese mundo. O sea, mi infancia fueron mayoritariamente videojuegos y ahora que no puedo jugar tanto… ¡Los el buscaminas del ordenador! ¡Oh, qué bueno, eh! Claro, eso tampoco está… Vale, vale. Ese era un juego de lógica, en realidad, ¿eh? Era un juego de lógica. Un juego de matemáticas, un juego… Estoy preparado. ¿Quién va a trabajar si no hay buscaminas? Sería un desastre. Me encanta que no se haya nombrado el FIFA, ¿eh? No, no, aquí eso no se ha dicho… El FIFA. No soy yo muy de FIFA, tampoco, ¿eh? ¿Qué va? Yo no he jugado a eso. ¡Oh, el Tekken, el Tekken! ¡Qué susto tiene ya! Va a ir a lo largo del programa gritando videojuegos. Cuanto más piensa en las cosas que va a perder, menos le gusta esta opción. No puedo estar en un mundo sin Cristín del Tekken pegando hostias y patadas al aire. O sea, bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es la segunda? Vamos con la segunda. Jamás confesaré a Adriana que no sé lo que es el Tekken. ¿No? No, pero no lo he confesado. No, es como el Street Fighter. Es un juego de ese estilo, pero posterior al Street Fighter. Ah, vale, vale. Es que Adriana más joven. Es que Adriana más joven. Es que Adriana más joven, a lo mejor. Adriana más joven. Claro, exacto. Bien, la segunda, Ocronía. Ya que la primera no parece satisfacer, sería regresar, viajar atrás del tiempo y regresar a una Ocronía en la que no existen los juegos de mesa, ¿vale? Pero bueno, todos los juegos de mesa. No hay ninguno. Desde el Parchís al Catán. Todo. Es una Ocronía muy cruel, porque es verdad que el Catán se va, que te quita muchas horas de diversión, pero también te quita muchas horas de explicación de todo el tiempo de tu vida que has perdido escuchando instrucciones. Pero es verdad que es injusto que para que desaparezca el Catán tenga que desaparecer. vivir sin Unlock. Es que... ¿Sin qué? Ay, se no lo conozco. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Nadie conoce Unlock? Pero, ¿qué hacéis con vuestra vida? No, no, por favor. Esto me interesa mucho. A mí me flipa. El Unlock sería como un Escape Room. No es un Escape Room, pero es una caja, la mejor caja del mundo, ¿vale? Que viene con tres juegos y tienes que resolverlo. Son juegos... De un solo juego, digamos. Sí. Solo puedes jugar una vez y tienes que ir adivinando con las pistas. Por eso se parece un poco al Escape Room, porque son como una pista te lleva a otra, y hasta que descubres una historia. Sí. Pero, pero... Yo he jugado a juegos de ese tipo y son muy guays, efectivamente. Ese en concreto no lo conocía. Las Ucronías se llaman, ¿no? Sí. Me lo estás poniendo muy difícil. Está complicado. Bueno, pues ya veo que esta tampoco se quiere tocar. Voy con la tercera Ucronía. Es viajar atrás en el tiempo y vuelves a un mundo donde no existe el karaoke. Ojo que ya he elegido. O sea, eh... Vamos a ver. Eso es... ¿Qué invento es el karaoke de mierda? No, no, no. O sea, ¿quién va al karaoke? ¿Al karaoke se va borracho, drogado o... O sea, no tiene sentido ir a eso. Pero de momento todo es bueno, ¿no? Pero ahora ya me callo, claro. Karaoke se va un poco con ganas de hacer el ridículo, ¿no? ¿Karaoke qué es? Para el mundo freak... Porque, o sea, para mí el mundo freak es los juegos. Sí. ¿Quién va al karaoke? Gente triste. Lo siento. Pero bueno, haciendo amigos aquí en Mochila. Yo pensaba que alguien se iba a declarar fanática del karaoke. O sea, no, es que odio. O sea, el mundo del karaoke lo odio. Es que no puedo. Ya he elegido. ¿Hace cuánto que no estás en un karaoke? Solo voy cuando me obligan. ¿La semana pasada? No. Pues cuando... Fiesta de fin de rodaje. Mira, la fiesta de fin de rodaje de Sin Huellas fue en un karaoke y no fui. Si es que hace nada. ¿Y no fuiste? Es que odio el karaoke. Vale, o sea que realmente es algo serio. Vale, vale. Las escuchas en Japón ahora mismo están haciendo para abajo, para abajo, para abajo. Es que eso te iba a decir. Que vamos a regresar a una ucronía en la que en Japón... Sobre todo odio, es que odio la gente que va al karaoke cantando bien. Es que lo odio. Es que no puedo. Tú vas al revés del mundo, ¿eh? Yo si voy, canto mal. O sea, quiero decir, si vas al karaoke con unas copitas, pues cantas mal, ¿no? Y la gente es como, mira cómo ha cantado Sergio Dalma. O sea, ok. Pero la gente que va a cantar bien, qué triste es tu vida. O sea, ¿por qué quieres que la gente borracha bebiendo garrafón? Porque solo dan garrafón en los karaoke, lo siento. O sea, sí. Estás bebiendo un ron que no sabe a ron, que es nenuco. Y de repente estás viendo a una persona que dices, ¿tú de dónde eres? ¿De OT? Es que no entiendo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vete a un concurso. O sea, vete a cantar. Graba tu disco. Pero no vengas a un karaoke. No vayas a Mostenses a tocar los huevos. O sea, lo siento, pero no. Es gracioso porque el ron no es ron y la música que oyes tampoco es exactamente esa canción. Sí, es verdad. Es un sucedáneo de la vida. Son garrafones de canciones. Y luego tienes que pagar la entrada. Y yo digo, ¿pero tú dónde crees que he venido? ¿Que tengo que pagar la entrada? ¿Que te crees que eres tu portaventura? ¿Con consumición? ¿Pero tú de quién eres? No, no, no. ¿Pero usted quién es? He elegido, ¿eh? He elegido. ¿Pero usted quién es? Bueno, la verdad es que Adriana estaba sufriendo por si tenías que elegir entre un mal menor, pero lo tienes clarísimo. Clarísimo, porque me lo has puesto muy... Yo estaba temiendo con la tercera, pero es que lo tengo clarísimo. A ver, yo no apoyaré este rant tan prolongado que Adriana acaba de hacer, pero tengo que decir que el karaoke es claramente el rival más débil y que, por favor, hasta luego, karaoke. ¿Coincides con el voto de Adriana? Sí, sin ninguna duda. ¿Y Dani? Pues yo estoy por eliminar los juegos de mesa. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? No me han hecho nada, pero... Es que va de verso blanco por la vida este chico. Pero estoy pensando que sería maravillosa que a mi madre no le queden más huevos que jugar conmigo a la Play. ¿Sabes? Porque no hay otra opción. Entonces yo voy en Navidades, siempre me caen los juegos de mesa, sería guay llegar en Navidades y pachanga del FIFA con mi madre, yo qué sé. Bueno, el FIFA igual no, el Madden. Te voy a hacer una pregunta. La piscina de tu pueblo, ¿qué haces sin jugar al 1? ¿El 1? El 1. El 1 acuático, el que está placificado. La piscina de tu pueblo, eso son cartas, eso no es juego de mesa. No, eso no lo elimina. ¿Un juego de mesa? No. A ver, puedes jugar en el césped también, pero... La baraja española no es juego de mesa. Claro, pero esto no es baraja española. Se puede jugar en césped. La baraja del 1 es distinta. Bueno, es decir, lo primero, yo soy gallego, la piscina de mi pueblo se usa dos semanas al año y nadie ha invertido en piscinas mucho tampoco allí. Vale, vale. Bueno, pues retomando entonces, yo creo que dos votos contra uno sería la ucronía elegida, nos quedamos con karaoke. Y ojo, si regresáis a vuestra vida y de repente vais a hacer una fiesta de cena de empresa a final de rodaje y vais a... Vamos al karaoke y de repente llegáis ahí y lo que hay es una pajarería. O una biblioteca. O una biblioteca. Eso ya no existe y el mérito es de Adriana Torrevejano. Aplauso para ella. Me encantaría vivir en esa vida. Ha cambiado el mundo para mejor. Para mucho mejor. Pues sí. Bueno, os recuerdo que las ucronías las tenéis disponibles en todas las plataformas de podcast y que el episodio lo tenéis en exclusiva en iVoox, pero eso sí, completamente gratis. Y ahora sí, nos vamos con Adriana Torrevejano al imperio azteca precolombino. ¿Cómo vivía la gente antes de que Hernán Cortés y sus compinches vinieran a dar voltereta a su cultura? ¿A cuánto está el cambio grano de cacao euro? ¿Y cómo de fácil es, era, ser mujer en la cultura azteca? Adriana lo va a descubrir la semana que viene aquí, en Mochila al Pasado. Acabas de escuchar Ucronías, una parte inédita e independiente del próximo episodio de Mochila al Pasado. Suscríbete en iVoox para no perderte ni un solo episodio de este podcast producido por El Terrat.